Hoy se llevó a cabo el registro del candidato Humberto Morales en el Partido de Acción Nacional. Fue el primero de todos los precandidatos, toda su documentación en orden ayudó a las personas quienes lo acompañaron, le entregó una documentación correspondiente, no hubo problemas, se informó al comité directivo estatal de que ya se había ejecutado. Estaban esperando a ver si había más candidatos, no sé que se entraron y van a pasar el plazo, correspondiente creo que es hasta el lunes, entonces van a ver las posibilidades de que haya más candidatos. Gracias. 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 Gracias.